Estamos hoy con la campaña de mastografía, está dirigida a todas las mujeres de 45 años de edad, haciendo la certificación para que se pueda realizar este tipo de estudio, ya que lamentablemente nos contamos aquí en el San Bruno con el mastógrafo funcional y ahorita nos está apoyando el Estado con este tipo de unidades móviles para hacerle los camisajes de la detección canícológica. Uno es de mastografía y el otro también es de los panícolados. Eso es lo que los panícolados van a dar en las diferentes unidades comunitarios porque ya hicimos la promoción y la visión y se van a concentrar en esas mismas unidades. El de mastografía está en permanente aquí. Vamos a empezar hoy en 10 y el de mastografía termina y se va hasta el 3 de octubre.